Escucho tu voz En nuestros rincones no puedo fingir Si tú no estás aquí, junto a mí no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar y no lo consigo Te recuerdo más que hace un año atrás Tú siempre tú, mi mundo tú Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, si tenés la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Hoy la soledad se sienta en mi mesa Te invito a brindar Te invito a brindar Por nuestra tristeza Una sensación Inevitable al fin Sin falta tú voy a morir Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, si tenés la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo